La Fundación Fases Dominicana, filial Santiago, que acoge a pacientes que padecen de cáncer, de escasos recursos, esos se mueren, esos se mueren, porque imagínense, de uno a cinco millones, depende del cáncer, es lo que cuesta el tratamiento. Entonces, personas de escasos recursos que no pueden comprar ni siquiera un medicamento, el más simple, porque este sistema de seguridad social de la gata que tenemos no les favorece y no los protege, y que se trasladan desde las 14 provincias del Cibao para recibir tratamiento. Bueno, pues se firmó ahí un acuerdo con el Hospital José María Cabral Ibaez, para ofrecer facilidades a las personas que acuden de esas demarcaciones lejanas, y que padecen esta terrible enfermedad, y no tienen ni siquiera donde dormir, señores, donde dormir, Padre Eterno. Las personas que en verdad necesitan este servicio, sean las personas que se acerquen a las casas de acogida para pacientes con cáncer, y que mejor que un hospital público, un hospital que es quien recibe y atiende la población más necesitada. Entonces, acuerdos como estos son los que nos garantizan que los servicios lleguen a quienes en verdad lo necesitan. Nos sentimos privilegiados con que ellos no hayan abierto las puertas, y con ser parte de este acuerdo, porque este es un acuerdo para servir a quien lo necesita, para servir a la comunidad, a una población muy vulnerable y queremos alcanzar al necesitado. Creando toda una plataforma para poder abarcar más y dar un servicio aquí en la región, porque pueden venir de un lugar remoto de La Vega, de Moca, de muchos, porque somos la casa de acogida para la región. Así que estamos abiertos. Es sumamente importante que la región del Cibao conozca lo que es la Fundación FASE, que esto es una casa de acogida en la cual los pacientes que padecen de cualquier tipo de cáncer se pueden quedar en esta casa hasta por 72 horas, en la cual se le va a dar alimentación, cuidado y todo el cariño que esta persona necesita. Esto en el día de hoy nosotros, no solamente Cabrari Váez, también está el Hospital Presidente Treyureña, el Hospital Arturo Grullón y el Instituto Oncológico de aquí de Santiago. Gracias.